Yo me encuentro con Carlos Mohamed Rodríguez, boxeador profesional, la verdad que me da un placer y un gusto volverte a ver, sé que tuviste ahí un descansito dentro de lo que es el boxeo, pero vienes con todo. Mi estimado Mohamed, ¿cómo estás? Muy bien, me da mucho gusto de volverlo a ver también, por ahí tuvimos un descanso de un año, pero ya volvimos a los encordados, tenemos una presentación el próximo sábado, 6 de mayo, en Phoenix, Arizona contra un africano, va invicto, pero nos hemos preparado muy bien a conciencia y ese descanso nos sirvió para volver a nuestros inicios, agarrar más fuerza, más amor al boxeo, ya extrañamos el boxeo, pelear en las grandes carteleras y es la meta, volver a pelear en grandes carteleras en Estados Unidos. ¿Cómo se te da esta pelea después de un descanso de prácticamente casi un año? ¿Cómo llega esta pelea internacional? Tenemos una victoria el año pasado, solo hicimos una pelea, nos llamaron hace como dos meses para darnos la oportunidad, yo creo que los rivales de ahí se fueron, yo creo que por lo mejor se están confiando por nuestro descanso, nuestra inactividad, pero tenemos más experiencia, yo sé que tengo más experiencia en el boxeo, hemos peleado con rivales muy duros, de hecho peleé con la bala Mendoza que se acaba de coronar campeón del mundo hace dos semanas que le ganó a Sebastián Fundora y pues tenemos experiencia. ¿Cómo quedaste ahí? Sí, íbamos ganando la pelea, desgraciadamente por un descuido nos sorprendió, así como pasó con Fundora, pero sé que tengo experiencia, solo he aprendido de las derrotas, tenemos derrotas como victorias en las grandes carteleras y pues venimos con la meta de ganar, la verdad si vamos a regresar venimos a ganar. ¿Tienes 25 combates? 31 victorias, 31 peleas. 31 peleas, de esas cuáles cuántas han sido victorias y cuántas derrotas? De ahí hemos ganado 25 y 15 ganadas por knockout, un empate también. ¿Un empate? Sí. Es el único, ¿contra quién fue? El empate fue contra Ken Cruz en Filadelfia que iba invicto 14-0, pero pues los que estamos en este medio del boxeo sabemos que un empate en Estados Unidos contra todo en contra, pues es una victoria. Es una victoria, exactamente, ¿tu debut fue en el 2014? En el 2014. ¿Ante Mariano Fonseca? Mariano Fonseca. ¿Ahí cómo te fue? Ganamos en el primer round, a los 45 segundos del primer round. ¿Y cómo te estás preparando ahorita para enfrentar este compromiso que es muy complicado? Y pues bueno, como bien lo mencionas, estando en Estados Unidos, pues bueno, parece ser que ya llevas ahí un round perdido. Este, nos hemos preparado con mucha fuerza, hemos trabajado mucha fuerza, ya que por el descanso subimos una división de welter, subimos a super welter, no es mucho peso, pero es una división donde es mucha fuerza, donde tienes que trabajar fuerza, este, lógico también velocidad, pero es un, es un, en esa división es un, es una división donde hay que trabajar más lento, más firme, más fuerte, y el rival pues es fuerte, y más que vienen de, de allá de por África, vienen, tienen fisono, su fisonomía es de estar fuerte. ¿Tienen más robustos? Sí, están más robustos, de hecho es moreno mi rival y se ve más fuerte. Y bueno, esta pelea le la, le está, ¿a cuántos, a cuántos rounds está pactada? Va a ser a ocho rounds, este, en peso super welter. Muy bien, mi estimado, ¿por qué Mohamed? Yo pensé que era un, un apodo, pero dices que es tu nombre, ¿no? Sí, es mi nombre, me llamo Carlos Mohamed, me pusieron Mohamed por un futbolista. ¿Y saliste boxeador? No era el tour como Mohamed, de hecho, de niño empezaba a jugar fútbol, pero la verdad es un deporte que no se me dio. ¿Qué te dijo tu papá? Aquí te vas al fútbol. Sí, salí boxeador, era muy pelonero de niño, y ingresé al boxeo a los ocho años, ahorita tenemos veinticinco años de edad, y el boxeo a mí me cambió la vida, en vez de hacerme más agresivo, más pelonero, me hizo más tranquilo, más disciplinado, y tomé esa disciplina del boxeo. Es como el taekwondo, ¿no? Que tienen, no porque sea un deporte de agresividad, de golpeo, significa que puede ser agresivo, les enseñan a respetar a la gente, ¿no? Sí, te enseñas a controlar tus emociones, la ira, pues a mí la verdad no me da por pelearme, sí hay personas que en la calle tal vez a veces me hacen, me buscan problemas, pero pues uno trata de mejor evadir, porque ya sabe uno que está en esta disciplina y no tiene caso involucrarse en algún problema. ¿Dónde fueron tus inicios? Mis inicios fueron en el 16 de septiembre, en el mercado 16 de septiembre, y empecé a entrenar a los diez años de edad, y pues de ahí no hemos parado más que un año que descansamos, y pues estamos en el boxeo. ¿La mayoría de las peleas, dónde las has realizado? Yo creo que mitad y mitad, mis inicios casi fueron las primeras, fueron en México, y después empezamos a tener más combates en Estados Unidos, y en el 2018 fuimos a pelear a Kiev, Ucrania, el Campeonato Mundial Juvenil del CMB. ¿Por qué no se publicita tanto el boxeo en San Luis Potosí? Yo creo que porque todavía no llega una promotora que llegue a levantar el boxeo profesional, hay boxeadores profesionales, hay compañeros de mi deporte, pero no hay el suficiente apoyo como en otros estados como Baja California, Ciudad de México, yo creo que falta aquí una empresa que apoye los nuevos talentos del boxeo, es un sueño que yo también tengo, el de algún día formar una empresa aquí boxística, con todo lo que he aprendido, y no, lógico no abusar de los peleadores, y al contrario impulsar el boxeo profesional, y para que salgan nuevos campeones. ¿Hacia dónde vas? Yo busco una oportunidad, no me doy por vencido de buscar algún día una oportunidad de campeonato del mundo, me quedan 5 años para mí, tengo 25 años, después de los 30 viene el declive, y quiero apretar estos 5 años que me quedan a lo que venga, tratar de ganar las victorias y las oportunidades. Mi estimado Carlos Mohamed, te deseamos la mejor de la suerte el próximo sábado, sabemos que tienes el potencial, sabemos que tienes el boxeo, y sobre todo esos puños para poder sacar una victoria, yo creo que por ahí del round 5 ya te lo vas a despachar. Sí, es la meta para no dejar que los jueces los roguen a pelear. Es que tienes que bloquear, porque si no, ahí los jueces se van a inclinarse al otro lado. Entonces, ya después de que logres esta, te vamos a volver a esperar para que nos traigas aquí el buen triunfo, y nos traigas un recuerdito del boxeo. Dale, dale. No, pero mucha suerte, muchísima suerte, sabemos que tienes el potencial. Sí, muchas gracias, y quiero mandar un saludo a la gente que me ha apoyado, a Javier Bárcenas, que siempre, mi padrino que siempre me ha apoyado. No, pues eso es lo que necesitamos, que apoyen al boxeo potosino. Sí, muy bien. Y sobre todo boxeadores como tú, que siempre han sido disciplinados y con una carrera intachable. Sí, muy bien, muchas gracias. Pues bueno, él es Carlos Mohamed Rodríguez, boxeador profesional, que el próximo sábado estará, pues bueno, en los Estados Unidos, defendiendo y llevando la bandera, no solo de San Luis Potosí, sino de México. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias.